En tu cama, tumbada y paz, te vives tu sabiduría, con lo cual estás Camila, la luz, 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 la luz Se eleva tu cuerpo, abrita el corazón, no sabes que estás guardado, no sabes que te voy Se eleva tu cuerpo, abrita el corazón, no sabes que estás guardado, no sabes que te voy Para el fin el sueño y la plaza, de mi actualidad, sobre la luna Para el fin el sueño y la plaza, de mi actualidad, sobre la luna Se eleva tu cuerpo, abrita el corazón, no sabes que estás guardado, no sabes que te voy Se eleva tu cuerpo, abrita el corazón, no sabes que estás guardado, no sabes que te voy Para el fin el sueño y la plaza, de mi actualidad, sobre la luna Para el fin el sueño y la plaza, de mi actualidad, sobre la luna Se eleva tu cuerpo, abrita el corazón, no sabes que estás guardado, no sabes que te voy Para el fin el sueño y la plaza, de mi actualidad, sobre la luna